Los pies, siempre de frente. ¿Te has cambiado a un hombre, Hernández? ¿No? Vale, pues. ¿Te desalaste? ¿Quieres dar la mano? ¿Te deseas? ¿Quieres descargar la guilla? ¿Qué tal? Ahora mismo, me quiero que le tenga más fuerza que usted. Tienes que aguantártelo aquí para que no se te vaya para allá, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh, para adelante! Los pies, siempre de frente. El derecho anda igual que el izquierdo, ¿eh? A no ser que aguantiga a mostrar. ¿Y vamos a irnos por encima? ¡Vamos! ¿Qué, pues? Emilio. ¿Qué, pues? Nos vamos calzamos, nos calculamos. Un poquito para... Abveto. Árbado. Árbado. ¡Abés! ¡Ven! ¿Qué estáis viendo la derecha antes? ¿Qué estáis viendo la derecha antes? ¿Qué estáis viendo la derecha antes? Seguimos la derecha antes. Hasta que yo te diga lo contrario, tú sigue, ¿vale? Sí, está bien. Y siempre andando, ¿eh? Sigue Guillermo, sigue. Sigue Guillermo. Sigue tu Guillermo. Sigue tu Guillermo. Sigue Guillermo. Sigue tu Guillermo. Venga, bueno, adelante, bueno, adelante. Venga, seguimos adelante. No pararse. Juan, no lo pare. No lo pare. No, eh, no. Se parao. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es, así se sale, con decisión, con fuerza, hay que demostrar que hay fuerza allá abajo. ¿Qué pasa? 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 Dale, dale, eso es. Gracias por ver el video.